bienvenidos a un nuevo vídeo de curiosidades en diseñando la ruta el día de hoy estaremos hablando un poco más sobre la feria más grande de montevideo si estaremos hablando de la feria tristán narvaja en la avenida 18 de julio antes de comenzar te invito a que veas nuestro vídeo fuimos a visitar esta feria y todo lo que pudimos ver encontrar entre otras cosas y sin más preámbulos comenzamos número 1 es la feria más grande de uruguay la feria tristán narvaja se extiende a lo largo de toda la calle homónima tristán narvaja que va desde la avenida 18 de julio hasta la calle la paz esto la convierte en la feria más grande de uruguay con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados la feria alberga más de 1500 puestos de venta donde ofrecen diferentes tipos de cosas número 2 se vende de todo la feria tristán narvaja es un lugar donde se puede encontrar de todo desde lo cotidiano hasta lo extraordinario aquí se pueden encontrar antigüedades objetos de colección ropa comida artesanía animales exóticos muebles antiguos piezas de arte incluso puedes encontrar pianos gramófonos máquinas de escribir que ya no se utilizan y son consideradas antigüedades e incluso cosas ni te imaginas como brownies con cierto tinte alucinógeno que aquí en uruguay es totalmente legal número 3 es un lugar para la cultura la feria de tristán narvaja es un lugar para la cultura y de hecho la cultura ha por así decirlo impregnado este lugar ya que puedes encontrar puestos de venta de libros música arte y también a lo largo de la feria se realizan eventos culturales pequeños conciertos recitales y exposiciones de artistas callejeros locales por ende la feria de tristán narvaja es un lugar para la socialización la gente de todas las edades y de todo tipo de procedencia se reúnen para pasar el rato número 4 es una tradición que se remonta al siglo 19 la feria tristán narvaja se originó como un mercado de ganado y caballos en el siglo 19 con el tiempo la feria se ha convertido en un lugar para vender de todo tipo de productos llegando a ser uno de los lugares más importantes para la cultura uruguaya durante más de 100 años y para ir cerrando nuestra última curiosidad es que la feria tristán narvaja se ha convertido en una atracción turística popular la feria actualmente atrae visitantes de todo el mundo que vienen a experimentar la cultura uruguaya y a encontrar artículos únicos yo se considera que si vienes a montevideo y no visitaste la feria tristán narvaja te estás perdiendo de algo bien bien importante de la cultura uruguaya de hecho la feria tristán narvaja para los montevideanos de hecho incluso algunos consideran que visitar la feria es casi un ritual ya que comparte el típico aspecto de los barrios centrales de montevideo que son y las veredas con la sombra que le dan los árboles de hecho en las últimas décadas se han instalado aquí librerías y anticuarios en locales reciclados además de la más amplia diversidad de objetos y productos al punto de convertirse en el mejor mercado de pulgas de la región donde puede encontrarse donde puedes encontrar desde una antigüedad valiosa hasta la fruta de estación y bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy hablando sobre cinco curiosidades de la feria tristán narvaja si te gustó nuestro vídeo no olvides dejar tu like y por supuesto no te vayas sin suscribirte a nuestro canal mi nombre es leo y estás viendo diseñando la ruta nos vemos en un próximo vídeo si estos árboles que se ven acá